Hola, hola a todos, oigan, estoy muy emocionada porque estoy sacando esta nueva, este experimento, esta nueva versión, esta nueva onda, voy a cocinar, voy a invitar amigos, vamos a hacer un reto, vamos a preparar algunas cositas y el que gane, pues gana y no se que me van a dar, hoy yo se los voy a dar al invitado, pero el chiste es pasarla bien, que ustedes la pasen bien, cocinar, pasarla rico y ganar, por supuesto, siempre ganar. Y el invitado de hoy es un amigo muy especial, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, lo quiero mucho, ahorita estamos de gira juntos, él está en un grupo, en una boy band, Mercurio, Rodrigo, si eres, ¿cómo adoró? Vas a perder, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú crees que con esta actitud que traigo va a perder? Mi pizza, nadie le gana, nadie, nadie. ¿Estás preparada para perder en tu primer programa? ¿Cómo? Así, en el primero ibas a perder. La pizza de Regina va a ser la ganadora, deliciosa sin animales. Nunca me ganarías cocinando, nunca, nunca. Eso dice, vamos a ver. Va a empezar Rodrigo, ya está el asador puesto, es un asador muy profesional, tiene una coso de piedra, una plancha, exacto, entonces va a ser una pizza a la piedra. A la piedra, carbonizada. Carbonizada, carbonada. Pizza carbonara, pero por el carbón, es por el carbón, carbonara por el carbón. Aquí tiene todos sus ingredientes, para que vean que no me vi coda, le traje varios quesos. Ah, y yo tengo aquí mi chuleta vegetariana, que también lo puedes usar, por supuesto, si tú quieres. Jamón serrano, no, esto no es jamón serrano. ¿Eso qué es? Lomo canadiense este, ¿no? Lomo canadiense. La verdura. Cebollín. Aquí está la salsita de tomate. ¿Qué? O sea, tienes ya, varia opción. Ok, solo nos falta una pequeña cosa. La masa, ¿no? La masa, ay, la masa. Estaría padre, ¿no? La masa. La graciada masa. Mira, acá está la masa, acá está la masa. Ahí está la masa, ahí está la masa ya, bien hecha, bien puesta. Déjame pensar rápidamente, así que qué le podemos poner. Ya sale, porque pues ya, el premio va a ser para mí, entonces, pues échale ganitas. Oye, me está asustando ese corte profesional, échale, creo que sí me va a ganar, maldita. Las pizzas, lo que yo sé es que normalmente están hechas con la base del queso mozada. Exactamente. Entonces, es que es más, como, más leve son. ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Para toda la pizza? Sí. Tú no me ayudes, pero luego vas a decir, luego vas a decir, como yo abrí el queso, le supo mejor la pizza cuando gane. Plan con maña, obvio. Sí, sí, ¿quieren que quites estos tres? ¿Quieren que quites estos tres que ya abrió? Los puedo quitar, ¿eh? Puedes ir cortando tus ingredientes, ¿verdad? Mis ingredientes ya están cortados. ¡Pum! Eso es trampa, ¿eh? Aún lo traen a cortar los ingredientes, a ponerlo nervioso. Yo tengo aquí mamador y me echó la mano. Yo sí voy a usar cebollín. El cebollín es una delicia. Yo estoy seguro que el cebollín va con todo. Ah, entonces no te voy a dar, perfecto. Ah, ¿qué tal, eh? Está bien. Me alcancé a robar el cebollín. Me robó mi cebollín. ¿Tú ya sabías qué le ibas a poner? Se me hace que me pusiera tantas cosas para que me confundan los sabores. Mira, tomate. Tomate. Ay, creo que ya la empecé a regar. Tengo el corazón de cocinera, pero no las manos. Le metí el dedo al jitomate porque lo estaba sacando de la bolsa. La ternura del jitomate. Estaba bastante tierno, entonces entró y eso quiere decir que el tomate está súper fresco. La proteína, va a ser la carne. Está haciendo muy profesional. No, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a poner la masa. La mesa. Estamos haciendo una pizza. A partir de orini, vamos a hablar italiani. Vamos a poner la masini en cinco minutini. Porque no es talestini. A ver si es cierto. Madres, eso sí va a estar muy... ¡Ole! ¡No manches! ¡La palini! Se había que poner el aceite antes abajo, ¿verdad? Para que no se... Está complicado con el humito, ¿eh? Está complicado con el humito. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Sí? ¿Te late? Eso, ya. Muy bien. Muy bien. No se lave la mano. Claro que siempre la ve. Sí, con razón querían que yo fuera primero. A ver qué hizo. Vamos a confiarle. Claro. Se puede ver muy profesional, pero aquí lo que importa es el sabor. Básicamente. Estoy sintiendo la derrota. Y listo. La vamos a dejar aquí, que son 12 minutos promedio, más menos. Ahí la vamos a ir checando. Que el quesito esté acá bien gratinadito, bien derretido. Quiero ver qué tal sabe ahumada. ¡Ay, qué miedo! Ok, yo voy a usar mi chuleta vegetariana, que está deliciosa. Yo siempre me como todo antes de empezar a comer. Perdón que interrumpa, pero tampoco hay nadie italiano sin vinini. No, el vinini italianini, ¿por qué te la vas a pelarini? Nunca me espiní. Salutini. Salutini. Salutini, ¿qué más le pongo a mi pizzini? ¡Oh, Dios mío! Le voy a poner, por supuesto, el tomatito, no puede faltar. ¿Cómo lo saco de ahí? ¡Con la manini! ¡Manini! ¡Oh, Dios mío, la manini! ¡Con la mani, vela! ¡Con la mani! ¡Ay, no alcanza! A ver, ahí está. ¡No sale! Rodrigo hizo trampa. No sé. Siento. Lo siento en mi ser. Yo, a diferencia de Rodrigo, creo que voy a poner los ingredientes en pedazos más grandes. Porque no se ve cortar, pero bueno. No, porque se ve más bonito. Más grandecito acá, más. Simplemente más. Más. Voy a hacer quesito vegano, alcaparras, champiñones, el cebollín. Exacto, un poco de cebollín también. No, la piña no la voy a usar el día de hoy. O sea, la partiste para no usarla. ¿La partí para no usarla? Sí, sí, sí te dio un poco, la verdad. O sea, cambiaste tu idea de fuerza que traías. ¿Sabes qué me dio? Picaste piña antes de eso. Y cuando viste mi preparación dijiste, no, mejor ya no le pongo piña. Es que iba a ser una hawaiana, pero luego, la verdad, te vi tan pro que dije, y sale. No me mal, ¿eh? Híjole, qué vergüenza. Yo, la verdad, pensé que era una gran cocinera. Ahora voy a poner unas tremendísimas rodajas de tomate. Ya estoy. Ya terminé. Estoy un poco confundida, tengo que aceptarlo. Pésame nomás cómo está quedando esto. ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pinté? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Muy delicioso. Muy delicioso. Como gelatina. Creo que la mía puede ser la ganadora. Vamos a tomarnos una copa de vino para pensar que sí. Huele. ¡Uy! Huele esto. ¿Quedó ahumadito? Sí, sí huele bien, ¿eh? Vamos a esperar a que salga la tuya. Y dejamos que esta masa repose un poquito. Sí. Ay, Dios mío, santo. Eventos como eran. Yo quiero la primera vez si la puede poner bien. De entrada, ¿no? Vas a ver, vas a ver cómo. El humo está muy cañón. Es una trampa que dejó Rodrigo aquí. Vean. O sea, no puede ser. Empezó a llorar porque sabe que va a perder y le echa la culpa al lujo. Vamos a empezar. No puedo parar de llorar. No puede ser. Dios mío. Este es un complot. Espérate que ponga la salsa, ¿eh? La salsa y el humo no se llevan. Ay, Dios. A ver, ahí va. La salsa y el humo no se llevan. ¿Qué tal, eh? Vámonos. Ándale. Híjole. ¿Qué te dije? Yo sí le voy a poner. Dios, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puedo parar de llorar. Esto es una trampa. Rodrigo le puso algo. No puedo acabar. Esto está muy mal. Y se me está haciendo una bomba ahí. ¿Eso está bien? Sí. ¿Rimpiarte bien? Algo le pusieron, siento yo, ¿qué? A la masa o a la salsa. ¿Por qué? Ok, el que se ño. Lo mejor es que si le queda bien la pizza, va a ser la primera pizza que hace sin ver. Así. Exacto. Pues es que, o sea, esto de la lloradera está grave, ¿eh? Esto es el cebollín. Bueno, por lo menos se ve mona, ¿no? Por lo menos yo creo que es, si le tuvieras que poner un nombre, sería como la triple tomate. Esto, esto creo que es, este, chuleta. De jitomate. De jitomate. Oye, ¿y la mía se ve de fonda? ¿Estás seguro? Digo, no, digo, digo. ¿Quién lo invitó? Además me ha hecho llorar muchísimo. Luego le voy a poner, pues un poquito de esto. No sale. Esto es un, un, este, albahaca y orégano. Mezcla italianini. Mezcla italianini. Bruschetta, bruschetta. Bruschetta de albahaca y oréganini. Nunca salió nada de esta madre. La cebollita, ¿verdad? Sí, la cebollita, sí. Ahí está. Se ve agradable, ¿eh? Se ve agradable. Se ve agradable. ¡Oh! Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, ¿qué onda? Ya está mi pizza. La neta se ve muy pro. Tiene ahí un toque secreto que son unas pequeñas lágrimas que cayeron cuando estaba poniendo la salsa. ¡Ay! ¡No, maldita fea! ¡Maldita fea, se me quemó! ¡No! ¡No! Se sigue quemando, ¿eh? Se sigue quemando, por cierto, ¿eh? ¡No! ¡Maldita fea! ¡No! No, es que ¿quién me iba a decir que Rodrigo era un todo un profesional de la cocina? Por eso no lo quería invitar. Quería invitar a Héctor, pero me falló. Está en Guadalajara. Tuve que invitar a Rodrigo, que es un profesional de la cocina. Me dejó y me hizo llorar. No puedo abrirle las alcaparras. Unas alcaparras felices. ¡Ay, sí! Me eché todo el dinero. Se me hace que las alcaparras tienen humo también. Tienen humo las alcaparras. Le pega todo el humo en los ojos. ¿Qué está pasándome? Yo era muy buena. No sé qué me está pasando. Ok, vamos a partir. ¡Híjole! ¿No hay machete? Es un machete. ¡Tá! ¡Tá! Es crunchy, crunchy, crunchy. ¿Qué? Pues te voy a decir una cosa. Es una estrella. Está buenísima. Está buenísima. Ahorita, ahorita. Los jueces. Que decidan los jueces, por favor. Bueno, pues esta es la hora de la verdad. Ya está la pizza de Ro. Que se ve... No sabemos todavía. No la hemos probado. Y la mía se ve bastante bien. Porque tiene unos pedazos grandes. Tienen unas lágrimas ahí. Mi pizza se llama pizza tomatiña. Porque tiene harto tomate. De todo tipo de tomate. Tomate rostizado en aceite de oliva, deshidratado. Y se llama la flor de Italia. La mía, este... Tiene varios quesos. Tiene champiñón. Jamón ahumado. Es una cosa deliciosa. Deliciosini. No, la mía se llama ganadorini. Es la ganadorini. Para empezar, ¿cuál quieres probar primero? ¿La bella flor de Italia o la ganadoriña? Vamos a ver la flor de Italia. La flor de Italia. ¿Quieres un trapo o algo por si necesitas devolver el bocado? No creo. ¿O te lo vas a tragar de verdad? Gaby, me quiere. Ok, se lo va a tragar, se lo va a tragar, se lo va a tragar. ¡Mira nada, se cae todo! Ponte la abajo por si se siguen. Cambial, cambial, cambial. Por si se siguen caiendo los ingredientes, ponla abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, ahí está, ahí está muy bien. Muy bien, Gaby, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a darle... Está bien, está fresca, casera, rústica. Eso me gustó, lo rústico y lo casero me gustó. A ver, dale un traguito al vinino para que se enjuague la boquita. Está un poquito, sí, un poquito jugosa. Sí, creo que sí está un poquito jugosa. ¿Te gustó tu pizza? Está buenísima, ¿no? Un poquito quemada. Le vamos a cambiar el nombre a la carbonciña. La carbonciña es una pizza brasileira de un carbón. Era ahumada. Era ahumada, ¿verdad? Bueno, sí, pasó un poquito. Chambucada. Chambucada. La churrasquilla chambuscadeña. Luego, luego, ¿a cuál vinieron los perros? A esta vinieron los perros. A la siguiente. No la puede partir, no la puede partir. Ya se rompió un poco. No importa, no importa. Bueno, igual está rica. Son ojos de orgasmo. Esto no está quemadinha, pero esto tiene más sabor. ¡Tráncala! ¿Quién está más rica? ¡Corte comercial! En un momento regresamos. No puede haber empate, Gaby. Tienes que considerar todas las, o sea, ingredientes. Y bueno, que está un poco quemadinha. Pero, ¿eso le da sabor? Yo no voy a decir nada, porque eso, acabo de ver que están influyendo a los jueces. Hacen el torre de tomate. Está pensando, pues, tenemos que retirarnos. Retirémonos. Él tiene que tomar la decisión. Sí, sin presión. Sin presión. Gaby, no hay presión, no hay presión. Creo que la ganadora es... ¡Bravo! ¿Qué? ¡Bravo! 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 ¿Ganó? ¿Ganó? Vamos a probarla, vamos a probarla. A ver, a ver. Necesito saber el por qué. Porque esta se quemó. Les voy a decir por qué se quemó mi pizza y ganó la ganadora. Dice esa. Paso a la siguiente ronda, se acabó. No importa lo que diga. Sí, se quemó por lo que sea, pero se quemó. Se quemó porque Rodrigo se puso ahí a platicar conmigo. Que si tú, que yo, que si la gira. Y se me fue el avión, normal. Está grabado. Tantito se me quemó. Está grabado. Esto tiene un sazón que no tiene esto. Pero un sazón quemadillo. Pero esta se quemó niño. Se quemó niño. Se quemó niño. Se quemó niño. ¡Se la peliris! ¡Se la peliris! Gracias, juez. Gracias, juez. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. Ahora quiero ver cómo te quemas tu pizza quemada. Pues mira, la verdad es que está bien buena. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber cocinado. Pero esto no termina aquí. Vamos a hacer un reto ya este. Lo ganó Rodrigo. Ahora vamos a hacer otro reto con otros dos invitados. Y los ganadores se van a enfrentar en una final. ¡Pero está en la final! Ya no estoy. Bueno, todavía te toca otro. Te toca otro. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Porque me hicieron llorar. Tengo otra oportunidad. Voy a competir con otra persona. Gracias, Ro. Síganme en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, Rodrigo, si eres. Ahí donde busquen. No más pruebas que me encuentren. Besos, abrazos. Y espérenos en el próximo reto. Gracias, Ro. La mordidinha de la pizza un poco de guemadinha. Pero está sabrosinha. Mmm. ¡Daleñón! ¡Daleñón!